¡Hola chicos y bienvenidos a otro Gaming Sensei de Gamuza, Gaming Yakuza! Y además hoy tenemos un capítulo muy especial porque tenemos un capítulo de nostalgia de uno de los mejores juegos españoles de todos los tiempos. Este juego tiene que ver en sí con la desarrolladora Revelat, que probablemente si os lo digo así Revelat no suena de nada, pero si os digo Mercury Steam probablemente ya es otra cosa. El juego fue el fruto de bastantes años de desarrollo, lo cual por una parte fue positivo y por otra negativo, y fue distribuido por ejemplo en España por Friendware y en el resto del mundo por Codemasters. Ahora después hablaremos de ello. El juego por la época nos ofrecía toda una delicia a nivel visual. Este juego sobre todo nos entró por los ojos en los efectos de luz y sombras en tiempo real que incluso no veríamos posteriormente en muchos otros juegos. Además tenía un sistema de físicas muy 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 avanzado, así como de fluidos. En general todo el motor gráfico era un portento y necesitaba un potente PC para hacerlo regular. Además las texturas eran en alta resolución y el sistema que tenía de esqueletos permitía que tú pudieras cortar en determinadas partes el cuerpo del enemigo. Sí, porque eso entonces los juegos eran muy goles. Hablemos un poquito de la jugabilidad del juego. ¿Qué era lo que nos ofrecía? Pues nos ofrecía un mundo de ambientación oscura y de épica medieval donde podíamos escoger a cuatro personajes que variaban entre un caballero, un enano, un bárbaro o una amazona siendo diferentes las armas que utilizaban. El caballero utilizaba una espada corta y un escudo, el bárbaro una espada larga, el enano un escudo y un hacha y la amazona un bow. El caso es que íbamos alternando entre exploración de niveles y combates contra personajes. La exploración estaba muy bien hecha y además el diseño de niveles era muy exquisito donde además llamaba mucho la atención la arquitectura. Se nota que se habían inspirado en un montón de sitios para que todo cuadrara y tuviera coherencia. El juego combinaba mecánicas de exploración y de combate. Con la exploración además había que tener un poquito de cuidado porque no había inventario al uso. Había determinadas armas y determinados escudos que se iban deteriorando y que podías llevar encima. Te ibas recuperando con las cosas de comer o con las pociones que ibas recuperando. Y además luego tenía un sistema de combate que era de los primeros que nos establecía una barra de cansancio y que incluso no nos permitía hacer determinados ataques conforme subíamos de nivel. De hecho es un juego bastante, bastante difícil. Hay mucha gente que piensa que este Blade The Edge of Darkness es un precedente directo al actual y éxito Solar Souls. Todo se desarrolla en 14 niveles, los cuales varía el primero en función del personaje que te cojas. La historia en sí no es ningún portento, simplemente sirve como hilo conector entre los acontecimientos y malos que van sucediendo pero nos lleva por todo tipo de sitios inspirados en muchos parajes medievales muy bonitos. Dependiendo del personaje que tengamos podremos equipar diferentes armaduras, algunos tienen más, otros directamente no tienen y el elenco de enemigos varía desde caballeros que podemos ir desmembrando y hacerles la vida imposible hasta todo tipo de seres sobrenaturales pasando por golems y demás. Todo este diseño de niveles está muy bien llevado y además vais a ver cómo hay todo tipo de elementos de arquitectura acogidos desde la Alhambra a catedrales góticas. Hablemos también de la música. La música sin duda es muy emblemática ya que muchos habrán reconocido música de Blade The Edge of Darkness después del lanzamiento que ha sido utilizada en otros juegos, en spots publicitarios. Es una música muy característica y que sin duda siempre da gusto escuchar. Un último dato curioso del desarrollo artístico de los juegos es que se nota bastante que debería haber alguien en el estudio estudiando historia antigua porque todo está lleno en los nombres a referencias mesopotámicas. Como decíamos, el motor gráfico era impresionante. Era de los primeros juegos que introducían Direct 3D y OpenGL. Tenía todo un sistema de humo, de reflejo del agua, un montón de cosas que no habíamos visto hasta la época. Sin embargo, es verdad que el juego tardó bastante en desarrollarse y hubo algunas cosas que rastraron precisamente al lanzamiento del juego siendo de todas maneras muy digno de ver incluso hoy, un día, 15 años después. ¿Cómo se gesta Blade The Edge of Darkness? El caso es que en 1996 se crea Revelat, una desarrolladora española de juegos en 3D para desarrollar proyectos de alta calidad, lo que hoy entendemos por AAA y comienzan con el proyecto Blade, que era lo que más tarde sería Blade The Edge of Darkness. El caso es que en 1997 entran en conversaciones con Gremlin Software que les va a ayudar dando cosas como el software de captura de movimiento y que será la encargada de la distribución internacional. En 1998 finalmente muestran el juego, los primeros vídeos... Pero ¿qué es lo que pasa? Que en 1999 Gremlin Software es asociada por Infogrames. El proyecto estuvo cerca de ser cancelado, pero es verdad que no había ninguna cláusula que dijera que porque desapareciera Gremlin del proyecto tuvieran que cancelar el proyecto. Finalmente, Codemasters se encargaría de la distribución internacional del juego y Friendware de la distribución española. Y sin duda fue un producto muy bueno. Nació en febrero de 2001, ya un poco tarde, pero ya de por sí necesitaba un PC bastante potente para tener que moverlo. Yo me acuerdo de mi antiguo Pentium 3 que le costaba bastante cargar los niveles. El juego tuvo bastante buena crítica y sin duda ocupa un hueco en los corazones de los jugadores españoles bastante importante. Sin embargo, fue un verdadero fracaso en ventas. A lo mejor por la distribución internacional, no se sabe muy bien qué pasó, pero no terminó de vender bien. Bien, de hecho, hubo planteada una versión de Xbox que nunca llegó. Varios son los legados de Blades The Edge of Darkness. Probablemente uno es, junto con Comantos y la Abadía del Crimen, una de las obras maestras del videojuego español. Y de él salieron dos estudios importantes. Uno es Digital Legends, que actualmente desarrolla juegos Android, y sobre todo nos dejó Mercury Steam, que sin duda no suena más porque ha hecho algunos lanzamientos bastante potentes, como los sobresalientes Castlevania, los Shadows. Entonces, a día de hoy es un juego muy bueno y que merece la pena rejugar, porque sigue teniendo un genial desarrollo de niveles y además podéis ver exactamente cómo a los aficionados a la saga Dark Souls podéis encontrar un pequeño precedente, como por ejemplo puede ser Kill Switch The Gears of War. No perdáis la oportunidad de probarlo. Es un gran juego, así que ya sabéis chicos, a expandir vuestros horizontes.